Esta leche sí es segura para tus riñones, tu chef renal te lo enseñará hoy. En una olla vamos a poner agua, después pondemos canela. Una vez que hierva, lo apagamos y agregamos el arroz. Dejamos cocinar por una hora sin fuego y una vez que pase este tiempo, retiramos las varitas de canela. Después todo esto lo agregamos en la licuadora y agregamos una pizca de sal y esencia de vainilla. Lo licuamos muy bien. La ventaja de esta leche es que es muy segura para pacientes renales. Es bajo en fósforo, potasio y además te ayuda a la digestión. Y lo pasamos por un colador que quede bien colado. Después lo vamos a agregar a un recipiente de vidrio para conservarlo mucho mejor. Y listo, así quedaría. Lo puedes utilizar en batidos, licuados, postres o como simple bebida.